Vamos a tratar un tema para nosotros del máximo interés y que una vez más se trata de una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía que por su dejadez ha sido el ayuntamiento el que ha tenido que asumir hasta que ha llegado a tales circunstancias económicas y negociaciones con la Junta que han hecho que incluso también por la empresa que recibía el servicio que quería continuar el contrato que terminaba este año. Las circunstancias económicas que nos aprietan a todos, que hacen que si las Administraciones, los ayuntamientos no tengamos problemas económicos para nuestras propias competencias, lo que no podemos asumir es competencias de la Junta de Andalucía y taparle las vergüenzas a la Junta de lo que no hace y le corresponde a la Junta de Andalucía como es el caso de las residencias de mayores o piso asistido como le llamamos en el puerto de Santa María. En todo este tema y las circunstancias nos llevan a que el piso asistido no pueda seguir funcionando y con lo cual nuestra máxima prioridad ha sido mantenerlo y mantener el servicio a los mayores y la reubicación de los mayores a costa de todos y que además se reubiquen en el puerto de Santa María. Para esto, la concejala… Bueno, no he presentado, tenemos a Antonio García con nosotros, alcalde de San José del Valle y diputado de Asuntos Sociales de Bienestar Social en Diputación y María Lotocino, la concejala del puerto de Santa María, que ya todos conocéis. Bien, pues como decía, se han hecho gestiones con la delegada provincial para que se concertara el piso que tenemos en el puerto de Santa María. Nos dijo que era imposible, que no se puede concertar. Esto significa que el ayuntamiento, este equipo de gobierno ha intentado mantener la apertura de ese piso a toda costa, evidentemente por quien corresponde, que es la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía se ha negado a dos cosas, la delegada a concertar el piso con el ayuntamiento o, la segunda opción, a llevar directamente este piso al ser competencia de la Junta de Andalucía y no del ayuntamiento. A ambas cosas se ha negado. El siguiente paso, una vez que con esta negativa ha sido de, bueno, ¿qué pasa con los mayores? ¿Reubicaréis a los mayores? Y la delegada dijo que sí, que los reubicarían, pero en distintas zonas de la provincia, cosa que no admitíamos. Los mayores del puerto de Santa María iban a tener una desconexión total, no solo con sus ciudades, sino con sus familiares y con su entorno, cosa que creemos que no es lo más conveniente para estas personas. Por lo tanto, hemos estado trabajando y gracias a la magnífica colaboración del diputado provincial que tenemos aquí, de diputación y distintas instituciones privadas, que ahora comentará Mariola, podemos anunciar que el principal objetivo, que era atender a los mayores, está totalmente cumplido. Todos los mayores quedan atendidos, todos. Nos hubiera gustado que hubiera sido por la Junta de Andalucía, que es a quien corresponde esta competencia, pero la ineficacia reiterada de la Junta de Andalucía en temas sociales con el puerto de Santa María se ha visto otra vez reflejada en que se han desentendido totalmente de este piso asistido y que querían, en todo caso, reubicar a los mayores posiblemente fuera del puerto de Santa María, porque aquí no tienen la Junta, que años ha tenido para hacer una residencia de ancianos y nunca la ha hecho, con lo cual no iba a poder reubicarlos en el puerto. Como digo, a raíz de estas negociaciones con la delegada provincial, nos pusimos en contacto con Diputación. Diputación nos ha abierto las puertas en sus residencias de la calle Zarza y además de otras residencias concertadas y afanas, a las cuales agradezco como alcalde, tanto a Diputación como a afanas y como a la residencia de Valdelagrana, que nos hayan permitido que estos mayores queden en el puerto de Santa María, ya explicará Mariola las condiciones, todos estén atendidos y que la ineficacia y la poca sensibilidad de la Junta haya sido resuelta una vez más por este ayuntamiento, con la colaboración, como digo, de estas instituciones, especialmente Diputación, al cual agradezco a su representante, agradezco públicamente ante todos vosotros su máxima colaboración y disposición en todo momento. Hay otro tema para nosotros importantísimo, que son las trabajadoras. También desde la Consejería se ha trabajado en este tema, es más, vamos a instar a la Junta a que se haga cargo y resuelva su problema al ser también competencia de la Junta de Andalucía. Ya está bien de que los ayuntamientos le tapemos la vergüenza al Gobierno Socialista de la Junta y anunciamos que tanto en este tema como en otros temas nos vamos a centrar en nuestras competencias, pero a la vez y paralelamente, tanto en este tema como en otros temas de competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, vamos a exigir que la Junta de Andalucía deje de maltratar al puerto de Santa María, que el Gobierno de la Junta de Andalucía deje de maltratar al puerto de Santa María y a los portuenses. Quiero recordar que ya hace más de dos años le mandé una carta a Griñán y estamos esperando todavía que se digne a contestar a los portuenses, no a este alcalde, a los portuenses, cosa que no ha hecho, carta que le reiteramos también este mismo año y tampoco ha contestado para tratar precisamente todos estos temas, todos estos temas que nos preocupan al Ayuntamiento del puerto, que preocupan a este alcalde y que son de competencia de la Junta, como el caso en el que estamos hablando. El desinterés es tanto y el desprecio del Gobierno Socialista de la Junta es tanto hasta hacia el puerto de Santa María, hacia los portuenses, que ni siquiera ha contestado a estas reiteradas peticiones de sentarnos, no para salir y para que el señor Griñán salga en la foto, sino para trabajar de verdad por sus competencias en el puerto y con los portuenses. Agradecer las cariñosas palabras del alcalde y poco más, incidir en lo que él ha dicho desde el área de bienestar social del Ayuntamiento del puerto se nos planteó hace escaso tiempo. El problema que se había planteado ante la imposibilidad de que, o ante la negativa por parte de la Junta, a poder reubicar a estos ancianos, a estos mayores, en la zona de origen, como es el puerto de Santa María, pues bueno, tratamos, teniendo nosotros aquí un recurso, como es la residencia que tenemos en la calle Zarza, tratamos de, en la medida de nuestras posibilidades, colaborar con el Ayuntamiento del puerto para dar una solución y con estos mayores para dar una solución a este problema concreto de no desvincularlos de su zona geográfica donde han vivido, donde tienen todas sus relaciones, sus familias y, digamos, su medio natural en el que ellos han desenvolvido desde hace muchos años. Estuvimos viendo la posibilidad y en qué número podemos hacerlo. Finalmente, van a ser ocho los ancianos que podamos acoger en nuestro centro de la calle Zarza y estaremos tanto en esta situación concreta de la residencia mayor y del piso de mayores como en cualquier otra circunstancia pues a colaborar, aunque, como bien decía el alcalde, pues son competencias que no son propias de su rendimiento, que por lo tanto no son propias tampoco de la Diputación Pencial, pero que no nos queda más remedio que asumir en el sentido de que si no lo hacemos nosotros, al parecer nadie va a venir a hacerlo ni nadie va a colaborar en dar una solución a ese problema. Creemos que la solución que se ha resuelto finalmente es la más conveniente. Siempre tratamos de lo que me transmitían desde el área de administración de la licencia de la licencia era que no se desvincularan de la zona del puerto de Santa María y yo creo que, bueno, a través tanto de la Diputación como de otros organismos y administraciones pues se ha conseguido que sea así y yo espero pues que estén en las mejores circunstancias. Estoy convencido de que van a estar en las mejores circunstancias en nuestra residencia. Ayer mismo había una visita programada por parte de los familiares y demás de estos residentes. Lo que a mí me han transmitido es que resultó muy satisfactorio tanto la residencia en sí como el personal que la atiende pues son de la más satisfacción para estos familiares y residentes y yo estoy convencido de que con la labor del personal que tenemos en esa residencia pues van a estar perfectamente atendidos y para nada van a sufrir un menoscabo de la situación que venían disfrutando en la que venían viviendo hasta ahora. Por mi parte nada más agradecer las palabras como digo del ayuntamiento del puerto del alcalde y confiar de que de la misma manera que en este problema en concreto hemos podido solucionarlo pues en cualquier otro problema que dependa de la diputación en general y del área de desarrollo y bienestar social pues podamos seguir colaborando para prestar un mejor servicio a los ciudadanos que son los que al fin y al cabo no tienen por qué pagar las consecuencias de esa inoperancia de algunas administraciones. No sabe Antonio la que le ha caído con ofrecernos la colaboración solo pensar que puedo resultar. Bueno, creo que los mayores del piso están de enhorabuena porque la reubicación la mayoría vayan a Calle Zarza es un alivio tanto para ellos como familiares y por supuesto para nosotros como equipo de gobierno. Tenemos la total garantía total y absoluta garantía de que su reubicación allí será incluso mejor que el sitio actual en el que están disfrutando sus días. Creo que es importante que quede claro cómo van a ser finalmente todas las reubicaciones. Ocho van a Zarza actualmente son doce los mayores que están en el piso de los cuales tres tenían un contrato temporal mientras que se le adjudicaba una plaza por dependencia en una de las residencias del puerto. Finalmente dos de ellos no, perdón tres de ellos sí, tres de ellos van a Jecosol pero no por van a Jecosol porque así es como se le adjudica desde la Junta es la plaza que le han adjudicado desde la Junta y una única persona que se nos queda fuera hablamos con con Afanas que enseguida respondieron agradecer desde aquí su colaboración y nos han dicho que sin ningún problema ir a uno de los centros de Afanas de aquí del puerto por tanto creo que la respuesta ha sido inmediata por parte de estas entidades y la satisfacción desde el equipo de gobierno porque van a estar perfectamente atendidos tanto en un sitio como en otro con respecto a las trabajadoras decir que desde el primer momento pedimos he tenido reuniones constantes con ellas y con el comité me pasaron todos los currículum para ver la posibilidad de poderlos reubicar en alguna institución de aquí del puerto he tenido conversaciones con Afanas había una posibilidad porque como dijimos inicialmente si eran muchos los mayores que se nos quedaban fuera íbamos a proceder a ingresarlos en la residencia de la torre había la posibilidad quizás porque me consta que allí si entran mayores sube la ratio y necesitan auxiliares como no van ninguno esa puerta se nos ha cerrado creo que desde un primer momento estoy hablando muy claro y es como se lo estoy transmitiendo a los trabajadores y ellos lo saben sí que es verdad que la situación actual es muy complicada no solo para el ayuntamiento sino para cualquier tipo de administración o institución y la posibilidad de recolocación es muy complicada pero no tiramos la toalla estamos moviéndonos en esa línea y cualquier avance que tengo antes de hacerlo público os aseguro que se lo hago saber a las propias trabajadoras el piso la verdad es que la propia concejalía tenía problemas de espacio tanto para técnicos como para las propias actividades incluso para los colectivos que atendían bienestar social con lo cual va a ser un desahogo que va a venir muy bien porque la propia concejalía lo va a ocupar con sus propias necesidades de forma inmediata estamos en conversaciones por tanto la finalización digamos del servicio hasta el último momento no lo tenemos aún cerrado ¿y las trabajadoras no están trabajando trabajando aquí? en función de hasta cuando salga la última persona y y está ahora en manos de contratación ¿cómo se resuelve el contrato? si hay que esperar a finalizar que creo que es 29 de julio o se puede hacer con anterioridad pero un poco cuáles son las posibilidades pero mientras que haya algún usuario dentro del piso es inviable el cierre a pesar de las dificultades que están pasando los trabajadores que seamos bastante sensibles con los mayores porque hay que transmitirle total tranquilidad entonces tenían ese temor pero a fecha de hoy se ha entregado toda la documentación a diputación estos mayores tienen también las circunstancias tienen unos problemas especiales circunstancias socioeconómicas especiales y tal todos viven en el puerto ¿son del puerto? sí ¿cuál es una característica porque yo conozco? claro el piso nace hace 10 años nace como como una iniciativa del equipo de gobierno entonces de dar cobertura a unos mayores que venían de una residencia que tenía Cruz Roja entonces la forma de acceder a esa plaza pues por supuesto era un estudio socioeconómico y social socioeconómico y familiar para poder acceder a la plaza con la entrada en vigor de la ley de dependencia el piso ya se desvirtúa un poco su razón de ser entonces por lo menos en el tiempo que estamos nosotros gobernando lo que hemos hecho es dar cobertura a personas que estaban pendientes de la ley de dependencia y mientras tanto los teníamos en el piso por eso han ido cada vez menos personas por eso hemos llegado a la cifra que hemos llegado ¿vale? las personas que están había personas que no tenían tramitada ni tan siquiera la ley de dependencia se están haciendo los trámites porque si hay algunos que puedan acceder a ella y se pueda concertar esa plaza incluso dentro de la reubicación que tiene pues se hará hay otra opción que es la atención a las personas que quedan en el puerto que van a quedar fuera de la ley de dependencia porque no encajan esas personas las trabajadoras dicen que van a quedar desasistidas con el cierre de este recurso es que la Junta de Andalucía antes de la de la de la entrada en vigor de la ley de dependencia daba cobertura en la residencia a ese tipo de personas lo que tiene que hacer es ampliar el marco primero agilizar el trámite de los expedientes no se puede estar un año pendiente de una resolución de un expediente de la humanidad hay personas que han fallecido por la tardanza de la Junta esas personas lo que hay que exigirle a la Junta es que abra el abanico no solo de la dependencia sino porque las residencias siempre han existido de hecho aquí estaba el asilo de las banderas sigue estando y lleva tiempo un memorial por lo tanto lo que hay que hacer es que la Junta de Andalucía tiene que dar cobertura a todos no se puede decir a uno sí a otro no tienen que tener si hay algunas que se quedan fuera de la ley de dependencia pues tendrán que dar cobertura de otra forma porque además es su competencia es su responsabilidad aquí el ayuntamiento no tiene ningún tipo de competencia ni responsabilidad sobre los malos tenemos responsabilidad porque nos preocupa y porque nos preocupa que la Junta no cumpla de hecho lo ha demostrado manteniendo un servicio que no es competencia nuestra y solucionando el problema de estos 12 mayores a los cuales la Junta no ha dado ninguna solución entonces una cosa es que tengas competencia y otra cosa es que tengas preocupación y responsabilidad pues si la tenemos aunque no tenemos la competencia la competencia es de la Junta por cierto de la Junta la Junta